¿Cómo es que? Y no puedo ser fiel Veré este mareando Solo es triste mujer Te confeso si lo quieres saber Quiero saber Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que de amor me muera Traicionera En mi vida fuiste pasajera Mentirosa No me importa que de amor te muera Mentirosa Sigue Sigue bailando reggaetón Y no te importa para nada Lo que siento en corazón Solo te importa un pantalón Y esa nota de deseo Toma la intención, baby Enamorarme nunca fue tan fácil No es fácil, baby Guadalupe Si me dices que me amas No te voy a creer Tú me dices que me quieres Y no puedo ser fiel Veré este mareando Solo es triste mujer Te confeso si lo quieres saber Quiero saber Oh, 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 oh Guadalupe que no cantas Thank you, Frankie De amor te muera, sing it Marina Thank you Mentirosa Mentirosa Thank you so very much Que bonito, gente Se es verdad que no te gusto De ser que es así Traicionera Mentirosa Solo quieres que de amor te mueras, babe Oh, oh, oh Mentirosa Mentirosa Everybody now hands up, okay Mentirosa 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 Thank you, Bill Thank you, Bill Woo-hoo Seba-te-a-yat-ra Yat-ra-yat-ra